Ya sabemos que a Peppa le encanta saltar. Soy una pequeña hada mágica. Si salta hasta cuando visita al médico, ¿entonces cuándo va a un parque lleno de trampolines? Bienvenidos al Parque de los Trampolines. Es el día más divertido para ella. Ahora podemos saltar muy alto. ¿Hasta papá cerdito quiere saltar? ¿Cuál sería tu día más divertido? Peppa Pig, nuevos episodios. Lunes a viernes, 8.30 de la mañana y 3.30 de la tarde. En Discovery Kids.